En la calle Ezequiel, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo va José, chicos? Buen día para todos. Se viene tormenta por un lado, hay nubes, porque desde la ventana vemos sol, o casi sol. Sí, yo también veo bastante sol en la zona de Freire, Lisandro de la Torre, Calle Santa. ¿No ves tormenta? ¿No ves ningún lugar de locura? No, 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 la verdad que esta es una mañana linda, agradable. Bueno, gracias. Hasta incluso, me animo a decir, un poquito más fresca que los días anteriores, o por lo menos yo lo sentí así. Dos graditos menos, mira, 23 grados 4. Viste que teníamos 25 y Chirodita ayer, o antes de ayer, no recuerdo. Ahora, sí, la verdad que es una temperatura hermosa, 23 grados. Te digo que es un veranito que nos viene tratando bastante, bastante bien. Sí, sí, sí. Respecto a las altas temperaturas. Sí, ni a parar. O bien, a los que no teníamos pilota, me va a matar, pero... Sí, aparte usás menos el aire acondicionado. No, no, pero si no, hemos tenido veranos que se hace muy, muy pesado, insoportable, con mucha humedad. Nunca tuvimos más de 40 en lo que va de año. Claro, por eso. Ya veo que mañana tenemos 65, no digamos nada. Madera. Bueno, vamos... Se dejen de molestar con los dedos de caballero acá también en el mensajero. Dije que cuando llovía... Dijiste que hoy ibas a traer dedos de caballero. No, dije cuando llueve voy a traer. No sé, no. El Chaco llovió, está lloviendo ahora. Bueno. El Chaco. El Chaco. Anda a buscar a Chaco. Hoy dijo, sé si que iba a traer para que probáramos dedos de caballero, una comida típica de ahí, de la zona de San Carlos, y nos quedamos con las ganas, ¿no? ¿Vos desayunaste antes de venir, bata? No, yo pensé... Es más, iba a pasar por la panadería para sorprenderla a usted, pero dije, no, así van a estar los dedos de caballero. Y nada, acá estamos, muertos de hambre. Bueno, perdónese. Vamos a lo nuestro. Dale, José. Bueno, vamos a comentar un accidente de tránsito que ocurrió. Ayer por la tarde estuvo Fabricio Somavilla desde el móvil de aire con esta información. Fue un accidente donde se cruzan en la intersección de Gaboto y Castelli, en la zona de Barrio San Martín, Piquete y las Flores, en esa zona, se cruzan una motocicleta y un auto. Es un accidente impactante, muy fuerte, con respecto a las imágenes en donde... Perdón, yo te interrumpo porque, para aquellos que nos ven, estamos viendo las imágenes. Y en esa esquina, esta chica, esta mujer viene en su moto, un auto la choca y ella literalmente vuela, no quiero exagerar, pero vuela 10 metros. Y termina pegando ella y su moto en una camioneta que estaban estacionadas allí junto a la vereda. Pero es increíble que esta chica haya sobrevivido ese. Creo que la camioneta sirvió de contención un poco. A lo mejor, pero voló literalmente, no sé, 8, 10 metros. Sí, es impresionante cómo sale despedida. Es una chica de 32 años que en estos momentos está en la unidad de terapia intensiva. Tuvo unos golpes fuertísimos, donde la están atendiendo en el hospital Cuyen. Hay que mencionar, José, que obviamente las lesiones son muy fuertes, politraumatismos. Bueno, ingresó en un primer momento el quirófano, ahora está en terapia, en terapia intensiva, y tuvo una fractura expuesta de fémur. Así que vamos a seguir, obviamente, actualizando su estado de salud en el transcurso del día. La chica está gravemente herida, vamos a mencionar así. Bien, está gravemente herida. Las imágenes son impactantes. Insistimos, anda a YouTube, poné aire de Santa Fe en vivo, podés compartir estas imágenes. Yo cuando me la mostró Lucas más temprano, dudé, pensé, che, pero esto es real. Eso es Castelli y Gabotto, el auto venía por Castelli. El auto venía por Castelli. La chica nunca minora la marcha, va por el medio de la calle. El auto venía por la derecha. Tenía prioridad. Ah, me dicen que había dos personas en la moto. Ahí la estamos tratando. La única persona que ingresó, por lo menos de manera urgente y que continúa internada, es esta chica de 32 años. Pero ella no manejaba la moto. Estamos viendo ahora las imágenes, a ver si... Recordemos que Castelli hoy es prácticamente una avenida porque es la separación de Estanislao Ceballos lo que era antes. O sea, no es una calle normal de barrio, como podríamos decir. Es una calle más de importancia. Claro, bueno, yo no lo cansé de ver bien, pero aparentemente la chica venía como acompañante. Había otra persona conduciendo la moto y volaron los dos. Es muy raro. Para mí es una sola, porque veríamos dos cuerpos volando por el aire. ¿Qué dato tenés vos, Ezequiel? Tengo, bueno, la información que mencionábamos, que la única chica que trasladaron es esta. Claro. Entiendo también por lo que veo en las imágenes que sí, que conducía sola. Bueno, me dice Lucas que dos personas trasladadas, conscientes de las personas más graves fue el Cuyen, la otra con heridas leves al Iturraspe. ¿Las dos venían entonces en la moto? No, quizá había otra en la vereda. No sé. ¿Y la conductora del auto? No sé. Me llama la atención que si vuela un cuerpo por el aire deberían volar dos cuerpos y siempre se ve uno solo. Ahora después habría que ver, porque el que va en la moto quizá no se ve porque queda agarrado al volante el acto reflejo. Ahí lo estamos viendo de nuevo. Sí, son dos me parece. Bueno, la verdad que es medio confuso la imagen. Hay uno que había arrastrado con la moto. Porque la imagen está tomada por una cámara de seguridad que está como a 50 metros del lugar del choque. Pero insisto, el accidente fue tremendo, terrible. Y esta chica está, como decía Ezequiel entonces, gravemente herida en terapia intensiva del hospital Cuyen después de haber sido intervenida. 32 años la chica. 32 años José, en estos momentos en la unidad de terapia intensiva donde tuvo una fractura expuesta de fémur y tiene también traumatismos de cráneo, fracturas vertebrales, entre otras lesiones. Bueno, está realmente grave la chica. Veíamos las imágenes, el auto tenía prioridad, venía medio rápido, no sé si venía a la velocidad que corresponde. La chica o quien manejaba la moto no aminoró la marcha. Me parece que hay como responsabilidades compartidas. De todos modos, en estos momentos, más que la responsabilidad de por qué se produjo el accidente, ahora el eje tiene que estar en qué sobreviva esta chica, ¿no? Sí, por supuesto. Es algo que sucede en muchas intersecciones de la ciudad de Santa Fe, donde se pasa el límite, José. En este caso, bueno, según lo que ustedes describían del video, es el vehículo, aparentemente, quien tenía obviamente el paso. Y hay que mencionar que también la gente que estaba en la motocicleta no tenía, según lo que se puede ver, casco. No tenía casco. Hay algo que decía recién Ezequiel. ¿Hay cerca un par de cuadras, Pasaje, Echeverría y Castelli, que es una cuadra antes de Gobernador Freire? Es una intersección también que yo vivo cerca. Y hay entre autos y motos, o entre autos, porque Pasaje, Echeverría sigue siendo doble mano. Bueno, entonces uno quiere doblar y hay cantidad de choques de autos, entre autos, o autos y motos. Te digo, no tanto a la magnitud como esta, pero cada dos por tres hay muchos accidentes en Castelli y Echeverría. Bueno, atente con esto. Gracias, Ezequiel. La seguimos. Hasta la próxima, José. Abrazo. 37 minutos pasan desde las 6. Me miras, Eze, si querías agregar algo. No, quería...